Muy buenos días, bienvenidos a Vivemas. Dentro de nuestras escuelas deportivas CAFAM se encuentra la Escuela de Formación Deportiva Fundación Rebel CAFAM, una alianza estratégica con la Fundación Real Madrid. Hoy nos acompaña Santiago Vázquez, bienvenido y cuéntenos de qué se trata. Muy buenos días Natalia, muchas gracias por la invitación. El programa de escuelas deportivas es un programa que tenemos enfocado a niños, niñas y jóvenes de la ciudad de Bogotá en el cual usamos el deporte como puente hacia una educación integral. Estas escuelas tienen un enfoque ético y moral que buscan otorgar una formación integral para todos los beneficiarios. Santiago, ¿cuáles son los atributos y en qué se diferencia este programa? Tenemos cuatro puntos claves en lo que llamamos nosotros atributos. El primero y número uno es la fundación que tenemos entre CAFAM, la Fundación Rebel y la Fundación Real Madrid. El segundo es la experiencia que tiene CAFAM más de 27 años en todo el tema de logística y ejecución de estrategias y eventos deportivos. El tercero, el alto grado de capacitación de nuestros formadores, los cuales son todos profesionales en educación física y deporte con bastante experiencia. Y lo último que contamos con instalaciones propias, lo cual nos brindan una seguridad adecuada para el desarrollo de la práctica deportiva. ¿Cuáles son las sedes y qué modalidades manejan? Bueno Natalia, en Bogotá tenemos dos sedes, una ubicada en el Club Campestre, kilómetro 14, autopista norte y otra sede en Don Bosco, en la avenida El Dorado. Y tenemos tres modalidades de clases, las cuales para comodidad de los niños están ubicadas los días sábados y domingos. Santiago, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Y a ustedes los invitamos a que apoyen a sus hijos y los inscriban en la Escuela de Fútbol de Cafam y Rebel. ¡Feliz día para todos!